La Oración de la Tarde 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 Amén. Te has complacido en elegir los débiles a los ojos del mundo para confundir a los que se creían fuertes. Concede a quien estamos celebrando el martirio de Santa Inés, imitar la heroica firmeza de su fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Adiós. Oración a San Miguel Arcángel.